Sufre por hacerte policía No, no lo puedo creer Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante Al que los pides lo llamaban el picante Ahora te llaman botón Ya no estás con tus amigos Y en la esquina de la daba De ponenta, de malebo y de matón Y solo eras un botón Y solo eras un botón Vos sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos Vos sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos Y te tocó un día Pablito Para vos, Carlito Cuando ibas a la cancha Parabas con la hinchada Y tomabas vino blanco Y ahora patrullas la ciudad Y vas a la cancha Vas en celular Y a tus amigos Andas arrestando Vos sos el policía Del comando Vos sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos Vos sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos 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 Gracias.